muy buenas a todos chicos bienvenidos al canal bienvenidos otra vez a un capítulo más de este juego este juego sorpresa que trajimos hace poco y que parece ser que ha caído bien en todo este grupo en todos nuestros digamos los suscriptores del canal y tal que siempre estáis por aquí me lo habéis pedido insistentemente parece ser que hemos dado con un juego que en realidad gusta mucho y vamos a que por eso vamos a continuar de hecho a mí coincide que a mí también me a mí también me encanta nos habíamos quedado vamos a darle primero aprovecho para mandar un saludo aquí a todo el mundo gracias por el apoyo como siempre y a todo el nuevo que llega hasta aquí que sepa que tienes dos capítulos anteriores o tres no sé si este es el cuarto o el tercero bueno después lo veré tres capítulos anteriores en el canal está de una lista de reproducción lo podéis ver y y os recomiendo que si queréis saber de qué va que veáis el principio y sin matilación vamos a continuar estábamos en un hospital nos habían atrapado atrapado rescatado vamos a decirlo de comillas unos robots que estaban o androides o lo que sea aliados con los humanos que habían descubierto lo que era la gran mentira de que los humanos habían desaparecido del planeta y estamos una especie de cuartel rebelde podríamos decir de la resistencia robótica o como se llame ahí estaba nuestro amigo el médico el que nos habló al principio este es un chaval un chaval digo un robot que está ahí reparando que pertenece al grupo y el médico la doctora está también y si no recuerdo mal vamos a intentar saber si este tío me dijo que necesitaba mi ayuda gracias por venir R.T. es bueno que has participado de nuestra organización gregory me dijo que todos hemos sido desinformados de lo que sucedió a los humanos aunque los robotistas de los Estados Unidos nunca han aprobado de los humanos siempre me sentí curioso sobre ellos leí sus libros y exploré sus objetos que encontré la corporación me haciéndose a impedir solo porque bloqueé los updates automáticos tú eres correcto la mayoría de los robots downloaded el update de la malicia y ahora están indiferentes a los humanos en realidad se alarman la policía a la detección de cualquier humana o robot que ha estado en contacto con un humano el hecho de que la policía llegaron tan rápido al sitio de la zona 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 espero que podamos entender lo que sucedió al principio supongo que fue usted quien le dio a la zona de la zona de la zona pero luego descubrí que usted no sentó un alerta a la zona de la zona de la zona de la zona y no tengo que interferir con su bloc intelectual luego de nuevo Gregory va a escribir los detalles leí sucesito leí sucesito leí sucesito leí sucesito el sistema de la zona de la zona el sistema de la zona de la zona ahora tenemos la internet la única manera que nadie puede detectarnos es si nos dejamos la zona de la zona los servers son en la zona de la zona ¿cúdete por favorito los servers número 1 3 y 4 luego asegúren que todos los nodes están funcionando y activa la conexión con la internet después de eso por favor vuelvan aquí ok voy a hacer lo que puedo ok era ahí donde nos habíamos quedado teníamos que ir al sótano a activar los servidores 1, 3 y 4 vamos a vamos a trabajar un poquito a colaborar con ellos salimos ya bajamos al sótano ok nos habíamos quedado en esa parte aquí no habíamos investigado mucho porque aquí despedimos al video vale aquí hay una máquina 1, 2 y 4 vamos a mirar que hay aquí primero 1, 2 y 5 1, 2 y 5 1, 2 y 5 1, 2 y 5 no no 3 y 4 esto que es esto que es perfecto vale La mente se acerca de algún lugar, claro, de qué lugar, hay que hay aquí en la pared. Gracias por ayer por la noche, la exhibición estuvo divertida o algo así, emocionante, los conejos blancos estaban adorables, llámame este fin de semana, Trisha. Y un beso, una nota de humanos ahí, de a saber cuándo, o sea, aquí ya no hay nada más. ¿Qué hay aquí? Vale, no tengo los fusibles, pero vamos a ver qué pasa al poner el interruptor. ¿El conmutador? ¿Era este, no? No puedo comenzar el interruptor sin un chip funcionario. El botón de intercambio es el último segmento del sistema de servidor. Vale, 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 rectificemos el segmento, necesitamos... ...necesitamos entonces... ...un fusible y un chip... Pues no sé dónde más, vamos a encontrar, yo sé que arriba ya hemos dejado cosas, pero... Vamos a volver, ahí, aquí, al fusible. Un nuevo paciente, Spooner, ha estado en Meditay. He has a major arm trauma and multiple burns, but all non-fatal. According to Spooner, his home robot forced him out of the house and prevented it from saving his wife and daughter. Unfortunately, they didn't survive because the house collapsed on top of them. Spooner is in shock. I passed him on to the psychiatrist. Okay, that was not, I couldn't cancel it. Okay, it may be behind where we have come. I understand that here there is nothing more. These cabinets contain provision. It is not expired yet. Let's go. 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 Hey, can I register here again? ¿Ves? Vale, ni nada que me sirva Esta estaba cerrada Aquí no había nada, la silla de ruedas Pero claro, no le podrás quitar el chip a alguna máquina Vale, listo, entonces aquí nada Es que no quiero bajar y perder el tiempo abajo Si Quédate quieto Aquí, míralo aquí Perfecto, cógelo Quizás haya que tener memoria En esto, bastante memoria para saber Que hay en cada sitio para poder volver a buscarlo Vamos, robot Vamos, robot Primero dijimos Fusible El terminal está funcionando ahora Debo empezar el router El router El router debe trabajar con este chip No sé cuál es el adecuado Vale, ya está Madre mía O sea, voy a decir si está correcto O sea, voy a decir si está correcto eso Vamos a hablar con Nick Vamos a ver si podemos salir de aquí un poco y hacer alguna cosita más No sé No sé si Primero Ok, lo hará ¿Qué será? No sé si 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 Bueno Bueno ¿Cómo puedo llegar a la ciudad? No sé si 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 Vamos a ir adelante Patrick Preparo el aerocar para el viaje Ok 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 Estos son los guardados Si salgo del juego antes de que salga esto no se guarda hasta que llegue a este punto Así que tengo que acordarme de guardar ahí Qué guapa la farol, ha Que guapa las farolas, eh Estoy en el sitio. Este es el hogar de informes. Necesito encontrar el departamento número 5. El informante. Encuentra el departamento del informante. Encuentra el departamento número 5. Me parece que esto me lo golpeó. Si mis prioridades no hubieran cambiado Yo seguramente disassemblería este viejo carro Para sus propiedades disponibles Sin embargo, no necesito esto ahora Además, sería irracional Usar mi cutter por este propósito Es seguramente dañar los detalles Vale A canister for storage of the liquid fuel That was banned in the last century Due to its highly explosive and toxic nature Vale Pasó un coche para el lado I read that humans use these boxes to receive mail It was a very unreliable method There was also something about pigeons Vaya mezcla que tiene el tío El desconocimiento de cómo vivíamos Algo que ve con las palomas Las palomas mensajeras Humans were paranoid about their safety These doors could withstand a small explosion This is a bicycle Which is a wheeled vehicle Propeled by human muscle power Pensé que sería más grande De la de un niño No No, prefiero una ¿Esto qué es? A device for temperature control in the building The red line indicates that it has been deactivated Therefore, it is most likely useless ¿Qué es? ¿Qué es? Se va para arriba ¿Verdad? El que está desconectado va para arriba Este es el cuatro El uno, ¿no? The elevator is broken I will have to use the stairs These doors are technically more advanced than the building itself I think they have been recently replaced ¿Esto? ¿Quién está ahí? ¿Quién está ahí? ¿No hay alguien en casa? Es extraño ¿Quién está respondiendo a mí? ¿A quién me responde? ¿A quién me responde? Así que creo que hay que subir Bueno, tenemos que buscar a cinco Hostia, es esta de aquí, tú Let's go Let's see Ok Look, we have a bike No me joda que la va a coger No puede ser abierto sin equipos especiales Necesito encontrar otra manera para entrar Puedo cortar el lock con el corte de plasma Pero activaría el alarme y eso me expuso Ok Tengo que buscar otra manera Quizás, quitando la energía abajo No sé si me va a dejar No, no me deja Un dispositivo para control de temperatura en el edificio La luz roja indica que ha sido deactivado Por lo tanto, es más probablemente useless No me digas que vamos a tener que estar insistiendo aquí hasta que me ha dado la vuelta este día Tienes que salir ahora o te llamaré a la policía No debería tomar atención a mí mismo Se va a llamar la policía Se va a llamar la policía Vale Parece que esta puerta no ha sido abierta durante bastante tiempo ¿Qué otro sitio puedo encontrar para entrar? Y aquí ya ni nada más Vamos a volver a subir No sé si me escapa algo Aquí no hay nada Esto está vacío, dice Vale, lo que tú quieras, pero necesito I could cut the lock off with the plasma cutter But it would activate the alarm And that would expose me I could cut the lock off with the plasma cutter But it would activate the alarm And that would expose me I think I could find many useful things here But right now I have to accomplish another task Maybe I can come back later I think I'm going to have to go out This is the ascensor Algo se me escapa Algo se me escapa No puedo entrar para arriba, para abajo Quizás ahora pueda Utilizar algo de este coche Ya has pensado Hay una escalera Algo se me escapa Concrete wreckage Why would I need concrete wreckage It is useless Maximum power capacity 1.21 gigawatts Humans used to throw out so many useful objects I built most of my devices using materials that humans considered trash Now it is not the time to explore these garbage cans My priorities have changed Ya no se da momento Pero necesito entrar ¿Qué hay aquí? ¿Una gorra? The Walking Robot Amo US Una gorra, ¿no? Como una especie de cosa oculta del juego Me dio un logro Vale Aquí ya decía yo It is too high I need to hook the ladder and pull it down Necesitas enganchar Descubrir una forma de bajar la escalera I need to pull down the ladder Joder Why would I need concrete wreckage It is useless Entiendo que para subirte ahí If I had a transport earlier I could save a lot of time However It is not easy to find a repairable aero car these days Vale, por ahí no me deja Por ahí tampoco me va a dejar más No Hostias, tío Creo que la habitación es esta, ¿no? Busco una forma de bajar la escalera Pero tío ¿Y cómo la bajo? Yo entiendo que moviendo esto No puedo subir aquí No puedo coger nada Ahora no es la hora de explorar estas canas de arroz Las prioridades han cambiado ¿Cómo la bajo la escalera? Es que debería ser esto, la verdad ¿Por qué la debajo subiste y bajas la escalera? Es gracia Esta es una data vacía Que ya no me sirve Tampoco antes me lo dijo La cortadora no me va a dejar La cortadora no me va a dejar Otra vez Si las prioridades hubieran no cambiado Qué movida, ¿no? Hacia acá, no me deja ir ya Perfecto, no he cogido nada que me haga... Que me ayude a eso Yo creo que el tema está aquí, pero no sé en dónde Lo que tú quieras, aquí tendría que empujar esto ¿Por qué no te subes aquí, tío? Lo cortamos Es que no puedo, tío, no puedo subir, ¿por qué? Debo desplegar la escalera Está muy lejos Ah, vale, vale, vale Debe ser que me tenga que meter aquí No, vale No, vale No Descubre una forma de bajar la escalera, tío Es que desde otra parte Desde la parte de atrás no puedo llegar Pues nada, estoy aquí estancado La escalera no tendrá acceso Vamos a provocar aquí a ver qué pasa no le voy a llamar la atención hey esto no es delante vale 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 ahora si me hace falta la piedra que ella me deja volver loco eh menos mal que soy un puto robot y no pierdo la paciencia no 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 Que roja la tubería. Para mí es el bloque ese, ¿eh? No me complicaría la vida. Joder, siempre igual. En serio, esta piedra la tendría que coger. Para la tubería, tío. ¿Pero para qué me la vas a querer? ¿En serio? Me voy a volver loco, eh. Me voy a volver loco. A ver, camina para allá. Eso es. ¿Qué más se me está escapando aquí, tío? ¿Qué se me está escapando? vamos a guardar la otra tarde con algo pesado es que la bombona no me deja cogerlo tengo que encontrar algo pesado y tratar de romperlo lo que digo es que me tendría que dejar coger algo de las cosas que están sueltas por ahí un dispositivo para control de temperatura en el edificio la luz roja y la bicicleta no la puedo coger para reventarla contra eso puedo por qué puedo por qué qué se me escapa qué se me escapa qué se me escapa qué se me escapa tío debería poder coger esto de aquí ya sé que está vacío a ver aquí la única lógica es coger el ladrillo que es de la calle reventar la tubería coger la tubería para bajar la escalera y puedes subir arriba con la cortadora, abrir la rejilla y entrar por fuera vamos, yo creo que es lo más obvio pero como el juego me da que se está poniendo en plan cabrón puede que haya algo que no consigo ver yo esto no me deja la lata esta me dice solamente que esta vacía tu no me digas a mi que los escombros no los puedo coger como que el concreto ese como le llama el pues cogelo cogelo mira, me deja coger este me cago y puta vida ahora si, no? claro, después de hacer me da vuelta después de hacer me da vuelta voy a intentar correr un poquito voy a intentar correr un poquito voy a intentar correr un poquito vamos uno de esos casos raro cuando la fuerza de fuerza es más eficiente que la ciencia venga va a quedar bien ahora puedo llegar a la carretera voy a correr porque como veis se va a llenar de agua ahí no se si eso me afectara en algo vamos vamos rt vamos rt ni para eso vales tío ahora si ahora si no ahi esta eres un crack eres un crack vamos a ver que descubrimos aquí y aquí y aquí guarda eh ya llevamos 42 minutos de de gameplay la verdad que me he atorado bastante ahí pero bueno acabaremos aquí dentro de la habitación con un buen final ya que ahora imagino que tendremos que registrar la policía la policía parece que los policías no me notaron vale parece que no te vieron aquí hay muchas cosas muchas cosas muchas cosas muchas cosas sí no ah si se ya no si 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 la Ok, cuadros... cuadros, tela de araña... Ok, aquí, entonces vamos a ver esto La música ha cambiado un poco, ¿no? No puedo creer que podrían hacer algo así Quiero decir, quizás es algún tipo de falla de poder Escucha, quédate los updates de Jeff's auto Solo en caso Si esto es algún tipo de bug, mejor estaríamos en el lado seguro Aparentemente, esto es algún tipo de contenedor El policía de la policía es diferente de la color y el tipo de conexión No puedo charlar aquí No existe algo útil aquí Hay un revólver aquí La amunición para esta arma no ha sido producida por muchos años Así que es completamente useless No hay punto en disassemblarla Porque es demasiado primitivo para operar Y la placa Es muy raro encontrar tantos artículos de noticia en un lugar La U.S.A. más probablemente los destruye para cubrir la verdad Es probablemente contiene información útil Que podría ayudarme a encontrar el disc de datos ¿Por qué no respondes? Funciona tu sistema Reubicaré al grupo para evitar cualquier riesgo Te esperaré en el núcleo Instale un protocolo de defensa adicional Revisas el cuadro Necesitarás la llave Querido amigo, por favor, acepte mis disculpas por enviarle la carta sin su consentimiento Soy el honorable señor Daniel El dinero no ha sido reclamado Y si nadie lo hiciera Será transferido a la Tesorería del Banco Estatal Es por esto que le propongo un trato para que podamos facilitar la transferencia de los fondos 40% para usted si acepta mi propuesta Le enviaré más información sobre la transferencia También necesito que me envíe con urgencia su dirección de correo electrónico personal A la espera de una pronta respuesta Atentamente, Daniel Enoa La actualización de firmware no cambios en esta edición Autimización del sistema de estabilización Cuando la carga de batería está baja Se corrigió un error con la conexión al buscador USS de la red privada Se agregó una función que borra el registro diario de los archivos Se mejoró el algoritmo de la transmisión de datos en una red de 12G Los 12G Se agregó un sistema de señales para detectar objetos ilegales Se agregaron varias mejoras y optimizaciones del sistema operativo Se corrigió la vulnerabilidad que permite pasar por alto el cortafuegos Que protege la instalación del software del tercero Visita el portal del internet para recibir información detallada del... Vale ¿Cuál tiene que borrar? A todo ¿Cuál tiene que borrar? ¿Cuál puede ocurrir? ¿Cuál puede ayudar? Tía Hay un depósito segredo del segredo del segredo del segredo de la imagen Es probable que el segredo contiene lo que estoy buscando Lo que ponemos en la nota ¿no? ¿Qué pasa? El idioma ese que acaba de hablar, no sé de qué iba Claro, la policía llevó antes y se llevó a la información del sitio La cor, déjame ver Hay una barca abandonada con una llamada 12 kilómetros de donde estás Si no encuentras el disc aquí, deberías ir y revisar ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Un segredo? ¿Pero cómo lo encontraste? Estaba mirando la pintura cuando noté que se puede abrir Es curioso que lo notas Los robóticos normalmente no prestan atención a piezas de arte Es probablemente por eso los policías no pudieron encontrar el segredo ¿Bien? Te estoy dando, Nick Repórtale cuando encuentras algo Ok Tengo un ton humano Hola, R.T. Pon tu intercambio cerca de la safe para que pueda conectarlo Ok Bien I need to activate the portable intercom within the immediate vicinity of the safe The safe is next to me Muy bien, estoy lanzando una conexión. Connectado. El safe es viejo. Ya encontré información sobre una vulnerabilidad de seguridad de este modelo en la Internet. Necesitamos un reset de fábrica. ¡Feliz! El safe ha generado un nuevo pasador. Intercepté el pasador, pero... ¿Qué hacemos? Usa protección criptográfica, que no puede ser hackado remotamente. Voy a escribir un programa de compasador de pasador. Siguiente los elementos en el safe screen y utilice los datos en el intercom panel. ¡Ready! ¡Puedes empezar ahora! RT, estoy cortando la conexión. Alguien está intentando interceptar nuestro señal. Tenemos que ir a radio silent durante unos horas. Tienes todo lo que necesitas para romper el safe. ¡Feliz! ¡No he rompido nada! Ahora solo puedo contar a mí mismo. ¡Wow! ¿Y ahora qué? Ah, vale. Es un símbolo. Esto es un 5, ¿eh? Ah, son números. LOL. Y ahí no veo un cagado lo que pone ahí. Vale, este sería el 1. Entonces este. Entonces el 4. Necesito unos números, tío. Vale, vale, vale. Sí, ese es perfecto, pero... ¿Con cuál congenia está aquí? Vale, vale. Creo que la parte de arriba son todas curvas, así que... Vamos a dejarlo en el 2. Vale, es un 2. 1. Necesito... Ahí está el 7. Vale, 7. 5. 5. 5 podría valer, ¿no? Sí. LOL. 5 no vale, tío. 4. 4. Reto, 4. Ya está. ¿Esto qué es? Vamos. 7. 6. ¿Y? No, no me cuadra. 3. Ok. No, esto no sonó. Otro 7 Otro 3 LOL Puede ser un 3 o Si va a ser otro 3 Descifrado Madre mía, tu soy un puto hacker Una llave Documentos y As I expected, there is no data disk inside But it seems that I found the key that is referred to in the letter I have to take a risk and go to a bar called The Core Where I will probably find something of use Ok, now I have to move to the bar with the key, as I said in the note I think there is nothing left here Here is something Don Inglestier Don Inglestier My husband and my daughter No, 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 notate los humanos, no voy a premiar a traducir esto ahora Vale, no me puedo... No, voy a llevarme cosas por si acaso. Creo que aquí ya está todo, ¿no? Bueno chicos, yo creo que ya... Vamos a dejar el capítulo en guía a ver si efectivamente Ada graba, guarda el auto salvado y así lo dejamos preparado para el siguiente capítulo. Casi una hora de gameplay, ¿eh? Madre mía... Core... Núcleo... A ver si voy para para, la cinemática y la acción para poder despedirme y guardar. Tienes al par... Montas como de polvo, ¿no? Un par de jazz... ¿Y cómo es que funciona? No hay nadie. Parece que está hecho una mierda. Evidentemente los robots pueden vivir en lugares así, no perfectamente, pero... Aquí ha habido movidas, seguro. Tengo una llave... A pillar... Aquí hay una botella o una caja, no sé qué es. Bueno señores, vamos a despedir el capítulo por aquí para que no sea tan largo. Muchas gracias a todos. Continuamos con la serie que tanto me pedís y a ver si conseguimos averiguar qué pasa en esta historia. Muchísimas gracias a todos. Se agradece siempre vuestro apoyo. Un saludo. Dale like al vídeo. No se olviden, por favor, no se olviden. Si os gusta, like al vídeo. Y a los nuevos, suscríbase al canal. Un saludo. Adiós. Un saludo.